El target de la guerra, y el hombre le dice Bueno, muy buenas noches, le damos la bienvenida a este programa especial al señor presidente de Panamá, o expresidente, señor Ricardo Martinelli. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches, gracias. El gusto es nuestro. Es la primera vez que usted da una entrevista después de haber salido de Panamá, hace unos cuantos días, sin duda que la situación política en Panamá para usted es dudosa, es difícil, se complica y le damos la bienvenida para que tenga esta hora completa para que nos explique cuál es la situación. ¿Qué lo trae por aquí, por la ciudad de Miami? Primero que todo, muchas gracias por esta entrevista. Lo que me trae a la ciudad de Miami es que vengo a denunciar una clara persecución política de la cual estoy siendo objeto de parte del señor presidente Juan Carlos Barilar. Yo no tengo en estos momentos ningún proceso, ningún proceso abierto pero sin embargo estoy previendo que debido a la hazaña que tiene el señor presidente contra mi persona porque somos el único partido político de oposición y soy el único líder que lo adversa a él en estos momentos están tratando de inventarme una enorme cantidad de procesos sin ningún fundamento, alegando falsedades procesos que si en Panamá hubiera existido el debido proceso ya se hubieran caído debido a todas las nulidades que tienen los mismos. Se han violado todos mis derechos, la privacidad del sumario, se han inclusive coaccionado testigos. Aquí por ejemplo tengo la declaración de un abogado por medio del cual dice que uno de los testigos del cual el director del PAN, el señor Giacomo Tamburelli que fue coaccionado por la fiscal, el señor Alicete Chevalier para que cambiara su testimonio, su penal de no ir a la cárcel para que me involucrara a mí. Nadie me involucra a mí en el sentido de que me he cogido un real, un centavo. Vamos por parte, ahora vamos a hablar de Tamburelli que sin duda es uno de los casos más sonados en Panamá pero me parece que la pregunta de cajón es ¿por qué usted cree que entonces el presidente Varela que es un hombre que goza de bastante popularidad quiere ensañarse en contra de usted? ¿Qué le hizo usted a Varela? ¿Por qué Varela tiene esta actitud? Mire, el señor presidente Varela y yo él fue mi vicepresidente primero que todo por 26 años ¿Ustedes eran íntimos amigos? Mira, mi mejor amigo estuvimos juntos, como bien se dice comíamos y dormíamos en la misma cama éramos una sola unidad Él era su vicepresidente después era su canciller y ahora es su peor enemigo y ahora yo soy su peor enemigo yo no lo considero como tal Déjeme mostrar solamente algunas de las palabras que ha emitido el presidente Varela sobre su persona para que este público que no solamente incluya a los hermanos panameños sino también a los venezolanos a los colombianos, a los cubanos entiendan lo que pasó y vamos a hablar de Venezuela y de Cuba en esta hora con el presidente Martínez y escuchemos al presidente actual el señor Varela Los hechos y las situaciones que investiga el Ministerio Público son denuncias muy fuertes, muy contundentes que no tienen nada que ver con la vida política o la vida económica o social del país son denuncias muy fuertes de invasión a la privacidad de los ciudadanos desaparición de equipos de escuchas y temas muy puntuales que se están manejando con mucha responsabilidad por el Ministerio Público Ok, entonces vamos a ir por paso Una de esas denuncias dice el presidente Varela es que a usted se le acusa de haberse embolsillado o de usted haber obtenido 45 millones de dólares 45 millones de dólares en qué? en unos panes que no estaban hidratados o en una compra y venta a una institución pública que se llama el PAN P-A-N y ahora el nombre que usted acaba de mencionar Tamburelli que en ese momento era el director Tamburelli supuestamente lo menciona y dice que usted le dio la directriz la orden de que tenían que ser 45 millones que el monto de los panes que usted dirigió toda la componenda Eso es totalmente falso de parte del señor Tamburelli El señor Tamburelli responde a una junta directiva que es la que decide y estaba presidida por el Ministro de la Presidencia Él alega y dice que por medio de mi secretario mi secretario lo llama para que él reúna a la junta directiva para que él dé una aprobación pero aquí no hay una obediencia debida aquí él si él pensó que había algo indebido él debió haberlo parado en ese momento sin embargo este es un proyecto que era muy bueno en su momento pero era un proyecto y que tiene el aval de la Contraloría el finiquito de la Contraloría General de la República o sea que quiere decir que está todos los pasos y procedimientos y todo lo que se hizo es correcto lo que pasa aquí es que sencillamente el señor Tamburelli fue coaccionado por la fiscal y esto lo testifica el abogado del señor Tamburelli Este papel lo que dice es que el abogado de Tamburelli está diciendo que Tamburelli lo pusieron en contra de la pared para tener que decir su pena de que iba a la cárcel y le pregunto ¿por qué la fiscal quiere hacer eso? porque en Panamá el presidente Varela se interfiere en los otros poderes del Estado la Procuradora General de la Nación estaba antes en el Consejo de Seguridad armando todos los expedientes que ahora ella es la que tiene que ejecutar aquí hay una justicia selectiva donde se han violado no solamente a mí a muchas otras personas todo el debido proceso la presunción de inocencia se ha violado se ha coaccionado testigos se han inventado cargos a personas no se respetan los avias corpus no se lo dan a quienes le merecen las solicitudes de fianza no se ejecutan se hacen allanamientos y se llevan a personas sin ninguna necesidad entonces Tamburelli mintió Tamburelli mintió la fiscal también mintió yo diría que la fiscal coaccionó al señor Tamburelli para que el señor Tamburelli cambiara su declaración ahora yo estoy demandando a la fiscal y la fiscal ¿cuál es el ánimo de la fiscal en hacer eso si supuestamente es lo que tiene que estar buscando la verdad? no lo que pasa es que la fiscal quería que la nombraran de fiscal y que la ratificaran de fiscal nuevamente cosa que no hizo el nuevo gobierno y además la mandaron la mandaron a un lugar muy lejano y la pusieron en vez de fiscal anticorrupción la pusieron de fiscal de menores ok pero usted me está diciendo que la fiscal responde también a los deseos del presidente Varela el presidente Varela interfiere en todos los órganos del estado hay un poder abusivo se violan todos los procesos es más yo tengo inmunidad y a mí porque soy miembro del paracén que dice ahí usted tiene inmunidad si algunos miembros algunos medios de prensa en Panamá aseguran que ya usted no tiene inmunidad parlamentaria por ese cuerpo que se llama el parlamento centroamericano usted insiste en que usted todavía tiene yo tengo todas las certificaciones lo que pasa es que cuando uno lee el encabezado no es lo que dice en la parte de abajo para quitarme la inmunidad a mí tienen que ir al parlacén primero y aprobarlo por el 66% de los votos para que venga la corte suprema a juzgarme ahí me juzgan por el sistema penal acusatorio que son los nueve magistrados de la corte suprema y no por el sistema inquisitivo que es el que juzgan al resto de los ciudadanos a mí me han violado todos los procesos pero bueno volvamos a su inmunidad parlamentaria usted aún la tiene yo la tengo pero si eso es así si usted regresa a Panamá por el hecho de que usted tiene inmunidad parlamentaria por el parlacén el gobierno panameño no lo puede tocar no lo puede enjuiciar perdón no lo puede meterlo preso salvo que la corte suprema lo decida pero yo estoy seguro que el presidente Varela no respeta ninguna ley él tiene una clara conciencia de venganza y de acabar con el partido cambio democrático con mi persona que somos los únicos opositores mire para poner las cosas en perspectiva los dos partidos tradicionales aquí en Estados Unidos sería el demócrata y el republicano en Panamá juntos se juntaron para pelear con el tercer partido que fuimos nosotros y que los desplazamos a ellos somos los únicos que hacemos oposición y el señor presidente Varela por cosas que desconozco porque repito y reitero él era mi mejor amigo era una persona de la cual teníamos una excelente confianza entre los dos entonces ¿qué pasó? mire yo creo que tanto a él como a mí personas que allegadas a nosotros nos metieron como dicen mucha candela nos metieron muchas malas influencias y nos forzaron a que nosotros nos peleáramos y usted reconoce eso yo lo reconozco yo creo que nosotros debimos como buenos amigos habernos sentado y dirimir cualquier responsabilidad que pudiésemos haber diferencia que pudiéramos haber tenido y haberlo resuelto pero lo que oficialmente se sabe es que el señor Varela ahora presidente se molestó porque usted quiso que él tenía cuatro diferentes cargos vicepresidente canciller secretario general del partido y otro cargo más entonces que usted quería que él pues soltara uno de estos cargos vicepresidente y canciller solamente ahí ya nadie duerme ni come entonces eso es lo que supuestamente se dice ¿hay algo más? yo creo que hubo mucha gente que quería que nosotros nos peleáramos ¿quiénes son esa gente? algunos empresarios algunos políticos personas que no les convenía que nosotros estuviésemos juntos porque yo estoy seguro que hubiéramos gobernado por 20 años y hubiéramos cambiado a Panamá sin embargo hay mucha envidia y mucho celo en esto y yo a lo personal fui por todo el mundo diciéndole a los empresarios que se metieran a políticos porque no podíamos dejar la política en manos de los empresarios pero después de todo lo que yo veo en esta política yo no tengo cara para ir ante un empresario y decirle que se meta en política porque este es el peor negocio del mundo te difaman te acusan con y sin razón y más que todo sin razón cuando personas por intereses personas que las he puesto a pagar impuestos en Panamá la gente no pagaba impuestos pagaban muy pocos impuestos algunos empresarios y los he puesto a pagar impuestos y esas personas no me lo van a perdonar no puede ser que un empleado bancario pague el 27 y medio pagaba el 27 y medio por ciento y el dueño del banco pagaba 7.8 por ciento ahí hay una gran cantidad de exoneraciones que había a lo largo y ancho y verdaderamente lo que se hizo en Panamá fue poner orden abrir el país modernizar el país y por eso nuestra campaña decía que habíamos hecho más obras en 5 años que en 50 entonces sus pecados por lo que usted me está diciendo son dos pecados el no haberse puesto el haber peleado políticamente con Varela el presidente y haber hecho que el gran empresariado panameño pagar impuestos esos son sus pecados esos son mayores pecados y verdaderamente yo traté de cambiar Panamá y se cambió Panamá tuvimos el crecimiento más alto que ha habido en la historia del país inclusive en el mundo un crecimiento sostenido casi del 8 por ciento casi doblamos el producto interno bruto bajamos la reducción deuda 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 del 46 por ciento al 38 por ciento cero desempleo cero desempleo importando gente abrimos el crisol de razas para que todos los ciudadanos de otros países pudieran emigrar a Panamá inclusive tuvimos la inversión extranjera más alta habida en la historia y en un país donde hay inversión extranjera tan alta como la tuvimos en Panamá ese es un país que se respeta el debido proceso y ese es un país donde no hay corrupción porque donde hay corrupción no va la inversión extranjera lo malo de aquí lo malo de todo esto es que en Panamá hay muchos intereses dañinos de personas que no quieren que el país cambie que siga por el y vamos a hablar ahora en el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre sus sus diferencias con el gobierno actual pero quiero hablar cuando regresemos vamos entonces a hablar de Cuba del barco surcoreano el norcoreano que su presidencia usted está en la presidencia cuando trata de pasar por el canal de Panamá y también entonces quiero hablar porque la corte suprema también está comenzando comenzando un proceso de investigación estamos en una exclusiva con el expresidente panameño el señor Martinelli que acaba de llegar a los Estados Unidos le vamos a preguntar al final si viene a buscar asilo político cuáles son sus planes en los próximos días ya regreso con más como digo es una entrevista exclusiva la primera que da al salir de Panamá hace unos cuantos días está en el sur de la Florida va en camino a otras ciudades de los Estados Unidos específicamente la capital de Washington y antes de entrar en cuáles son sus planes explíqueme el presidente Varela usted me acaba de decir que ustedes eran muy cercanos no solamente personalmente sino políticamente él era su vicepresidente fue su canciller la pregunta es entonces ¿por qué Varela gana con 6 o 7 puntos de diferencia? la campaña de Varela él la centra básicamente en que va a querellar las va a querellar toda violación a las leyes panameñas que va a derogar las leyes aprobadas contra los intereses del pueblo las concesiones marítimas las aeropuertuarias en otras palabras Varela le dice al pueblo panameño voten con voten por mí porque yo voy a asegurarme que el presidente Martinelli y su equipo paguen lo que hicieron ¿no es así? ¿o usted no lo ve de esa manera? yo no lo veo de esa manera porque todo lo que él dice que iba a hacer estaba como en la quinta o sexta parte de la agenda de lo que quiere el pueblo panameño lo que quiere el pueblo panameño lo primero que le importa es el costo de la canasta básica y la seguridad de su hogar el presidente Varela se pega a mi campaña y se pega totalmente él estaba de tercero en las encuestas y en la última semana pero él se pega diciendo que va a continuar todo lo bueno que hacíamos nosotros se pega en una enorme cantidad de comerciales en la cual salíamos juntos en esos 26 meses entonces él ganó la presidencia bajo sus sombras lo que usted me dice prácticamente sí y además que nosotros no teníamos el candidato nuestro ahora pues después que salen todas las cosas a relucir el candidato nuestro tenía muchas debilidades de cosas que yo no me había dado cuenta en ese momento pero que salen a relucir ahora pero que pasa si usted me corrige el pueblo vota con el bolsillo si el pueblo vota el pueblo votó votó si su gestión económica fue tan sorprendente como usted me dice donde la inversión extranjera llegaba a borbotones donde no había desempleo donde la gente ganaba más el salario mínimo lo duplicó donde había prosperidad económica porque entonces el pueblo panameño no lo premia a usted porque en Panamá nunca se premia al que lo hace bien siempre se le da la alternabilidad al otro no ha sido siempre así la alternabilidad la alternabilidad pero Varela muy inteligentemente se pegó a nuestra campaña y él se vendió como que él era la continuidad en cambio nuestros asesores extranjeros que lo que hicieron fue que me separaron a mí de la campaña política yo tenía 90% de aceptación al momento de la elección y me separan a mí de la campaña y Varela se pega a la campaña y entonces su candidato está despegado de usted y usted me dice que es un candidato débil ahora lo veo que era un candidato que debió haber hecho otras cosas que no hizo pero es que también su esposa era candidata a la vicepresidencia quién sabe esa no fue la mejor decisión aunque ella es una mujer competente sin duda pero cuál era la percepción entonces no yo creo que la percepción era de que en Panamá había que alternar y cambiar y quién sabe algunos pudieron pensar que nosotros nos íbamos a perpetuar por medio de ella y que íbamos a perjudicar al candidato José Dominguarias y porque usted le escoge usted no pensó eso es una suposición lógica y fácil usted no lo piensa que el pueblo panameño puede ver eso mismo que usted me está diciendo es muy fácil decirlo ahora después que pasó pero cuando se tomó la decisión yo creo que mi esposa Marte era la mujer más calificada era la mujer extremadamente competente y yo creo que ella hubiera hecho un excelente trabajo y no lo dudamos pero bueno a veces la percepción es la realidad para los pueblos acuérdense que yo tenía en contra mire si nosotros íbamos a sacar un comercial de televisión póngase usted que a mí me costaba tres mil dólares el comercial a ellos le costaba mil ¿por qué es eso? porque los medios de comunicación y había el status quo en Panamá las personas que no querían que Panamá cambiara las personas que no pagaban impuestos y ahora pagan impuestos muchos de ellos vieron en la posibilidad de que este gobierno no continuara presidente porque usted tiene un periódico y tenía tres televisoras entonces usted si tenía los medios también sí pero no son los más importantes la televisión no es la más importante pero lo que sí le quiero decir es una cosa yo soy un demócrata yo respeté los resultados de la forma como se dieron ¿y los cuestionan los resultados usted? hay muchas dudas pero yo mejor prefiero pasar se cuestionaron 10 diputaciones nuestras de las cuales se fueron a una segunda vuelta a una segunda elección de las cuales ganamos 6 y fueron dos alcaldías que perdimos y fueron varios representantes del corregimiento que ganamos lo que pasa es que se juntaron todas las fuerzas PRD y panameñistas contra nosotros los dos partidos contra el suyo sí nos dieron pelonera como dicen el buen panameño pelonera dígame si usted ahora analizando toda la situación ¿qué es lo que más le duele? lo que más me duele es que yo fui por todo el mundo y dediqué 5 años de mi vida para cambiar Panamá e hicimos el mejor gobierno que yo creo que se pudo haber hecho le cambiamos la vida al pueblo panameño yo fui por todo el mundo diciendo que los empresarios deben meterse a política que no deben dejar que los políticos tradicionales manejen los gobiernos y me arrepiento de haber dicho eso porque ahora mismo yo no puedo irse con ese discurso por lo injusto que ha sido este sistema a mí me están atacando por cosas que no tengo nada que ver hay una justicia selectiva ok usted puede testificar en este programa donde no tenemos una agenda política ni queremos encauzarlo ni defenderlo que usted en ningún momento obtuvo ningún tipo de beneficio económico del erario público yo no necesito del erario público yo soy quien sabe el empresario más grande que hay en Panamá el que más impuestos paga tengo más de 12 mil personas que trabajan conmigo yo fui al estado a servir no a servirme el estado yo hay un entonces como terminó en barrado como es de esta manera no 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 a mi nadie me ha señalado que me he cogido un real bien nadie ha señalado lo que pasa aquí es pero han creado la nube de duda no han creado la nube de duda inclusive las personas que ellos han coaccionado ninguno ha dicho que yo me cogí un real y por eso yo dije en una entrevista ahí y no quiero decir la palabra porque en Estados Unidos es una palabra indebida sí correcto que yo no yo no me he cogido ni un solo peso ni un solo peso pero dice usa la palabra un poco más oés pero muy bien más oés que no quiero mencionar lo que sí le quiero decir es que todo esto es una campaña sistemática del presidente Varela para acabar conmigo para acabar con el partido para acabar con la oposición en Panamá el presidente Varela va a inventarme cualquier proceso y cualquier prueba van a fabricar van a fabricar cualquier prueba pero tal así tal así y van a violarme todos los derechos y todas las entonces si eso es así por eso usted me está diciendo que usted teme por sus negocios teme por su vida teme por su familia temo por todo y temo por Panamá más que todo porque esta visión mesiánica que mi amigo el presidente Varela una persona a la cual yo llegué a estimar y le tengo una gran estimación el presidente Varela no está actuando de la forma correcta este no es el Juan Carlos Varela que yo conozco déjeme interrumpirlo y preguntarle usted y en el próximo segmento me lo va a contestar usted va a Washington usted es amigo del presidente Obama y de los personeros alrededor del presidente usted podría pedir asilo político me lo contesta cuando regresemos y cuánto tiempo piensa permanecer en los Estados Unidos ya regreso con más el presidente el expresidente de Panamá señor Martinelli en la primera entrevista queda fuera de su país no se vayan presidente Martinelli en los dos minutos que tenemos muchísimas gracias nuevamente por haberme conseguido esta entrevista usted va a pedir asilo político con los Estados Unidos eso es lo que está pensando hacer a mí eso no ha pasado por mi mente pero no ha pasado no ha pasado por mi mente porque yo quiero regresar a mi país lo que pasa es que yo no puedo regresar a mi país si no están las condiciones y se van a violar todos los debidos procesos abañamiento de pruebas entonces eso donde lo deja si usted no puede si usted nos dice que no puede regresar entonces donde se yo hasta ahora no tengo ningún proceso instaurado pero yo me siento muy mal de lo que está sucediendo en Panamá porque la economía para mí está totalmente estancada ahí está todo el gobierno y todo el estado como si estuviera enfocado para acabar a una persona o a un partido o a un grupo de personas hábleme usted me dice de sus negocios ya que usted me está diciendo que está abocado usted cree que sus negocios usted es el dueño de una de las cadenas de supermercados más importantes usted cree que esos negocios también pueden ser violentados yo espero que no porque mi negocio no tiene nada que ver con política y mi familia tampoco tiene nada que ver por política pero yo puedo esperar lo que sea que me pueda pasar ¿cuánto tiempo entonces piensa estar en los Estados Unidos? digo no tengo la más remota idea en estos momentos ¿de qué va a depender? no sé hay una serie de procesos que se están dando en Panamá con los abogados que deberían tumbar todas las nulidades de todas las incongruencias que ha habido en el sistema sin embargo en Panamá no se respeta el debido proceso el presidente Varela es el que manda en el sistema judicial y yo no sé que pueda pasar le doy los últimos 20 segundos las últimas palabras para el pueblo panameño yo sencillamente a mí no me gusta lo que está sucediendo en mi país yo quiero que el presidente Varela haga el mejor gobierno y que realmente cumpla con todas sus promesas de campaña y lo vamos a apoyar en todo pero lo que no puede ser es una persecución de un gobierno a una persona y a un partido por motivos personales eso no está bien yo creo que hay que hacerse a trabajar y a cambiar el país y seguir trabajando todos en beneficio vamos entonces a preguntarle al presidente a ver si me concede una entrevista ojalá se la conceda muchas gracias presidente aquí siempre aquí siempre a la hora muchas gracias a usted por la sintonía mañana a la hora de siempre si Dios contigo quien contra ti hasta entonces gracias